Muchísimas gracias Isaac y mi querida Luisa, estamos listos acá con el doctor José Racines que nos va a hablar precisamente de cómo evitar el tipo de callos que hay, ¿no? Acá, qué gusto mi querido doctor. Encantado de verle, José Luis, muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Encantado de poder compartir con ustedes. ¿De dónde salen o cómo aparecen los callos? Cuéntenme. Principalmente las callosidades son el resultado de una presión o de una fricción constante en un sitio específico del pie. Siempre que hay una presión o hay una fricción constante, la piel va a reaccionar de forma defensiva creando en primera instancia una ampolla. Y después por la continua presión se crea una piel más gruesa que en realidad es un escudo protector para que la piel no se lastime. Dice por ahí que se hace como una burbujita primero llena de agua. ¿Qué es esa agua? ¿Qué es ese líquido? La gente se lo saca a veces, ¿no? O sea, de hecho, tiende a ser muy sensible y tiende a romperse. En realidad es un poco de plasma sanguíneo, en realidad, el líquido que se ubica ahí. Ahora, mi querido doctor, ¿cómo hacer para evitar los callos? Las callosidades, como le mencionaba, se producen por la presión y la fricción constante, que normalmente está dada por el uso de zapato inadecuado. Si es que la persona tiene un pie que tiene esta forma, y vamos a intentar ponerle a este pie un zapato que tiene esta forma, como los bonitos zapatos de taco que se usan en las damas, o que los varones también usamos zapatos punteros. Obviamente eso va a generar presión, va a generar fricción en las zonas laterales, que son donde normalmente se generan los callos. Si es que se sigue dando esa situación, obviamente el callo va a seguir creándose. Si es que se suspende ya el uso de ese tipo de zapatos, vamos a tener una mejoría en esa línea. Ahora, ¿habrá que eximirse quizás de la moda y ponerse un zapato redondo? Allá va la indicación de nosotros como podólogos, lo que indicamos desde eso, es evitar que las personas utilicen esos zapatos por lo menos de forma frecuente. Que ese zapato se lo deje para una fiesta, para un compromiso, y para el diario utilicemos zapatos correspondientes con la anatomía de nuestro pie. Totalmente de acuerdo. Doctor, cuénteme entonces, ya cuando uno tiene los callos, ya sabemos, ¿qué hay que hacer para ver la forma de revertir? ¿Cómo se hace? Dentro de la desesperación que de pronto esto puede causar, lo que normalmente las personas hacen es utilizar callicidas, por ejemplo, que son unos líquidos que se ponen en la piel y eso quema. Eso está absolutamente contraindicado porque no hay... O sea, no se puede poner esas que se ponen esas que se ponen esas que se ponen esas que se ponen esas que se ponen. De hecho, lo que indicaba es que si es que la piel ya está agredida por la fricción o la presión, un callicida, que es un ácido, va a lastimar más la piel, va a lacerar más. Entonces, eso va a hacer que la piel reaccione de forma más abrupta, creando más callo en menos tiempo. De acuerdo. Y esa de la piedra, ¿cómo es esto acá que lo coge? La lija. La lija. Los rastadores. Rack, rack. A veces que voy al gabinete de belleza veo que le están dando ahí con unas paletas ahí a las señoras. Eso no es recomendable para nada. ¿Qué hay que hacer rapidísimo, doctor? ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer ahí? Tres cosas. Protección, evitar que continúe esa agresión en ese sitio. Exfoliación adecuada, retirar la capa de piel hiperkeratósica o extra que se ha creado de una forma adecuada. Normalmente eso se lo hacen en centros profesionales e hidratación. De acuerdo. Y utilizar una crema constantemente nos va a dar excelentes resultados. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor Racines, por estar acá. Encantado. Y acá hablarnos un poco del tema de los callos. Vamos con mi querido Isaac que nos tiene más aquí. Recomendaciones y noticias de la mañana.